Cuando te internan en un hospital, los médicos ponen en tu muñeca un brazalete blanco con tu nombre en él. Hay distintos colores de ellos y cada uno representa diversas cosas. Por ejemplo, los brazaletes rojos se colocan en la muñeca de algún muerto. Hubo una noche en la que un cirujano había terminado de operar a un paciente en el hospital en el que laboraba. Al entrar al elevador para dirigirse al sótano, se dio con la sorpresa de que también había alguien ahí. De la nada, se puso a conversar con la mujer mientras el elevador descendía. Cuando las puertas se abrieron, una mujer estuvo a punto de entrar, si no fuera porque el cirujano presionó fuertemente el botón de cerrar e inmediatamente presionó el botón del piso más alto. Sorprendida, la mujer que estaba con él lo reprendió por su comportamiento maleducado y le preguntó por qué no había permitido que la otra persona subiera. El cirujano le dijo que no la dejó subir porque era la mujer que acababa de operar y que había fallecido tras la operación. ¿Es que acaso no vio el brazalete que llevaba en la muñeca? Le dijo. La mujer sonrió, alzó su brazo y le dijo. ¿Un brazalete como este?